2018, edición ATR Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Dos barras, bisector, sonido e iluminación pro Vos querés que tu verano cambie en una sola noche Y querés quedarte con ganas de más, con ganas de más Llegamos con la primera edición muy ATR ATR, dos DJs Y como no podíamos quedarnos ahí, llega Maxi Llega a tu papá Exclusivo en toda la zona Con tu acceso, tenés una consumición fría hasta las dos AM Estamos de la cabeza Estamos llegando, sábado 6 de enero Pedir cero horas Fondos destinados a San Vicente de Paul Centro de Comercio, San Martín 1232, Varadero, Buenos Aires Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Y está con nosotros Agustín Que es el organizador de ATR 2018 ¿Cómo andas Agustín? Gracias Danilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo acá, full con la organización Bueno, contanos qué es esto ATR 2018, por favor Tenado Party creció y está gestándose hace un par de meses atrás Y la verdad que venimos con una repercusión increíble Y eso nos pone muy felices O sea, tengo otro ahí, otra mano derecha Que es la que está también aportando muchas ideas Edición ATR, bueno, como lo decías vos Suena muy cómico, pero bueno Es como que se está usando más que nada ese tipo de palabras Entonces, bueno, decidimos unificarlas ahí con el nombre Para que sea un poquito más, que dé un poquito más de impacto ¿Son iniciales los nombres de ustedes? ¿Esto? No Sí ¿Sí? Ah, viste Que te contaba fuera del aire Pero, o sea, fue muy cómica la armada del nombre Está bien, pero es original No deja de ser original No deja de ser original Pasa después cuando te van preguntando así Y decís, ¿y por qué el nombre de esa fiesta? ¿Por qué el nombre de esa fiesta? Y no, no, porque me empezás, viste A comentar un poco de cómo es la situación Bueno, y es la primera que se hace en Varadero Es la primera que se hace en Varadero Si bien yo ya tengo un poco de experiencia En San Antonio de Areco y en la zona de Areco Es la primera que decidimos hacer en Varadero Y estamos ahí, viste Estamos con muchas expectativas, viste A ver cómo va a funcionar esto Pero por los indicios como viene ahora Viene bastante bien todo Va a ser en el centro de comercio Va a ser el 6 de enero en el centro de comercio A las 0 horas Hay una cosa muy importante que está bueno también Decirlo, o sea nombrarlo Parte de la recaudación final de esta fiesta De Nao Party, edición ATR Los fondos están destinados a San Vicente de Paúl A Casa Cultural que está acá en Colombres Así es Y que dentro de la misma Funcionaba una cabellos argentina Y bueno, estaban necesitando Y están necesitando la ayuda de todos en realidad Lo saben Así que bueno, decidimos colaborar ahí Ellos nos están dando una mano también Y también con la parte publicitaria Con la parte de convocatoria Yo creo que bueno, que la gente no deja de ser Está Daniela ahí Está Daniela, está Salomé Y no deja de ser solidaria la gente Y eso también, o sea A nosotros nos gratifica como organizadores de este evento Poder darles una mano Que sí, que realmente lo necesitan Fuimos a conocer el espacio El lugar físico Y está en malas condiciones Y necesita sí o sí ser refaccionado de alguna u otra forma Para los que ahora se están preguntando ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Cómo va a ser la fiesta? Bueno, va a haber dos barras Están muy buenas las barras Yo te las mostré por foto Pará, porque acá no me creían Yo dije que en las barras Tienen pantallas Tienen tres pantallas La barra Ahí tenés Vos que no me creías Y nada, bueno Y Maxi, que es amigo de nosotros Va a tocar en vivo Viene a hacer un show exclusivo en toda la zona No va a tocar más que en Varadero esa noche Así que viene también tu papá Y bueno, los accesos También son bastantes económicos A lo que están los precios ahora, hoy en día Así que creo que va a estar muy bueno ¿Ya se empezaron a vender las entradas? No, todavía no Vamos a dar 15 días antes de la fiesta Las entradas anticipadas ¿Qué costo va a tener más o menos? Anticipadas, 100 pesos 100 pesos 100 pesos anticipadas Tiene capacidad reducida Reducida también Por eso son limitadas Las entradas anticipadas son limitadas Y las en puerta también O sea, vamos a alargar una serie de 200 entradas anticipadas Y después en puerta va a ser muy limitado también Así que por eso hay que apurarse Una vez que esté Esté Largada la venta Para Para que no se queden afuera Es inevitable preguntarte Porque uno sabe Que Estos eventos Generan una masiva Generan una masividad importante Nueve custodias Nueve personas de prevención Y dos de defensa civil Adentro del mismo salón del centro comercial O sea, por cualquier inconveniente Cobertura médica Está todo Todo lo que es seguridad Está todo muy bien centralizado Y fue una de las ideas principales Y los puntos que más laburamos Para poder organizar esto Y bueno, la parte publicitaria también Que es lo que hace la repercusión Y la convocatoria masiva Y la idea es continuar esto Después con un calendario, ¿no? La idea es continuar No seguido Porque bueno, obviamente Es cuestión de tiempo Los tiempos son Para este tipo de organizaciones Son digamos muy especiales Pero sí Si nos va bien el 6 de enero O sea, si la gente acompaña Y podemos seguir adelante con esto O sea, creo que vamos a hacer antes de abril O más para el lado de abril Ya va a ser la segunda edición Con otro show en vivo Tenemos para jugar con eso Para traer cosas nuevas a verdadero Y está bueno Agustín En cuanto a la fiesta en sí Bueno El show de tu papá por un lado Por un lado Y después Bueno, los DJs que van a estar con la música Los DJs Y bueno, sonido y iluminación Que está muy bueno Que seguramente a Diego A Diego lo conocen Dinache el sonido O Dinache No sé cómo Él va a estar haciendo el sonido y iluminación Y nada O sea, está bueno La verdad que estamos muy contentos O sea, te contaba fuera del aire Que estamos con pocas horas de sueño Pero estamos laburando a full por esto Y más allá de la fiesta O sea, te vuelvo a repetir La onda es ayudar Realmente lo necesitan Y la idea es Las chicas van a estar trabajando Depende de cómo esté con la panza No sé cómo estará con la panza Pero parte de la comisión de San Vicente de Paol Va a estar trabajando con nosotros esa noche Así que nada Estamos felices La verdad que estamos muy muy contentos Bueno Te deseamos todo lo mejor Mil gracias Mil gracias por el apoyo Te esperamos A poco Porque hoy es medio Para antes que me olvide Porque después me matan En diciembre Bueno, vamos en el programa Marcelo O acá a la mañana Vamos a estar sorteando un par de free Para que la gente pueda también conocer Son para sortearnos Para que me empiecen a manguear los free Ya les aviso a todos ¿Ok? Públicamente digo Capaz que para la radio haya Son para sortearnos Para que empiecen a manguear los free ¿Está? Si quieren ir a la fiesta Compren Es para los oyentes Esta chica tiene cara de fiestera De fiestera bien Se lo dijo Alés se lo tiene que decir No me pidan free Porque yo no tengo No, yo no juego No me pidan de navidad No, no Alguien se lo tiene que decir Compren Regalo de navidad Fue con toda la onda Me prendí fuego Te digo No sé, Gustín Yo en enero Voy a estar de vacaciones Cuando vos vengas Pero bueno Regalo de navidad Te pido por favor Que paguen la entrada Que paguen la entrada Sí, sí La gente de la radio Va a tener que pagar la entrada Que paguen Che, Dani ¿Qué te iba a decir? Bueno, no Antes que nada Porque mi tía Alejandra Me pidió un saludo Para toda la gente Que está organizando afuera Fuera de la organización Que nos está dando La contención El apoyo A mis tíos A Nicolás Que es mano derecha De esto Y a toda la gente De San Vicente Paolo y Dona Cabello Argentina Que también están ahí Pujando Junto con nosotros Para que salga todo bien Como tiene que salir Te deseamos todo lo mejor Mil gracias Que sea una verdadera fiesta Mil gracias Y gracias a toda la gente Gracias a vos Se viene ATR 2018 Enero Será el mes En que se realiza En el Centro de Comercio Habló Agustín con nosotros Su organizador Ya venimos Veinte dieciocho Edición No podíamos quedarnos ahí Llega Maxi Llega a tu papá Papá Exclusivo en toda la zona Con tu acceso Tenés una consumición fría Hasta las 2 AM Yo te voy a llevar conmigo